El Paraguay es muy característico. Es como si viviéramos en dos países totalmente diferentes. Mirá, somos el único país en América en tener una bandera con dos escudos. Hablamos dos idiomas, guaraní y español. Nos independizamos en dos días, 14 y 15 de mayo. Hasta nuestras pasiones están pintadas de dos colores. En este país de las dos verdades, nosotros buscamos acercarte a la verdad. 40 años, última hora. Lee la verdad. Lee la verdad.